Buenas noches, nos encontramos esta vez varados en el aeropuerto de Chile y cuando digo aeropuerto de Chile me refiero a la sala de embarque. No tenemos salida al exterior, no tenemos ni siquiera nuestras valijas por el hecho de que mañana volábamos para Argentina y nos encontramos con la situación de que el gobierno argentino cerró las fronteras y otra vez estamos en incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Nosotros no estamos pidiendo que nos traigan de ningún lado ni nada, nosotros tenemos el vuelo, lo único que necesitamos es que abran las fronteras, o sea, que reciban el vuelo, no estamos pidiendo más nada que eso. Acá sinceramente ya no podemos más, ya hace 7 días venimos durmiendo en el piso, dormimos 4 horas por día, vivimos todo el día estresados pensando en qué era lo que van a decir, no nos podemos ni bañar, ya no tenemos ropa limpia, ya no podemos más con esta situación. Pedimos que se viralice, gracias.